Hola, mi nombre es Andrés Ramírez, soy estudiante de Ingeniería Industrial y Administración de Empresas de la Universidad de los Andes y estoy en el último semestre. Gracias a la experiencia del Pregado, la oportunidad de trabajar con monitor particular, he comprendido que mis fortalezas son el trabajo en equipo y un alto grado de responsabilidad. Asimismo, soy una persona productiva, pues veo un lado positivo de las situaciones y además tomo la iniciativa. En ocasiones puedo parecer un poco obstinado, sin embargo comprendo lo dálvaro que tienen las otras personas y he mejorado esta situación. Mis motivaciones son crecer profesional y personalmente y es por esto que considero necesario tener mayores conocimientos y experiencia laboral. Es por esto que mis notas en el corto plazo son terminar mis estudios, empezar un posgrado y lograr independencia económica. En el largo plazo espero estar consolidado en una de las empresas más grandes con impacto social y considero que empezar este emocionante y desafiante camino en Coca-Cola FEMSA sería ideal. Mis expectativas a trabajar con ustedes es poder lograr implementar y aplicar todos los conocimientos que adquirió la universidad, aprender y absorber todo lo que pueda una empresa tan grande como la es Coca-Cola y poder lograr un impacto positivo en la organización. Muchas gracias. Gracias.